Cuando concluya el periodo transitorio de 2030, la aportación de los trabajadores... Rafael Cherena Zambrano, secretario general sustituto del Comité Nacional de la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y secretario general de la CTM en Puerto Vallarta y de la Sección de Empleados Gastrohoteleros, informó que en este destino turístico se suspendió el tradicional desfile obrero con motivo del Día del Trabajo y se limitarán a conmemorar la fecha con un acto cívico en la explanada de la hasta bandera de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, de manera coordinada con las autoridades municipales. Yerena Zambrano, quien fuera alcalde de Puerto Vallarta, diputado federal, senador de la República y secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco, dirigió un mensaje al sector productivo y obrero de esta ciudad. A que mantengamos la unidad, a que no cambiemos la forma de atender a nuestros turistas y que sigamos siendo la primera ciudad más amigable del país y que a pesar de la inseguridad que tenemos en todo el país, la seguridad de Vallarta se siga conservando, que nosotros tengamos la responsabilidad, la corresponsabilidad de mantenerlos unidos. El dirigente de los trabajadores indicó que la principal demanda de los agremiados para poder desempeñar sus labores es el acceso por un mejor transporte público. En Puerto Vallarta, el transporte. Tenemos muchos problemas con el transporte. Necesitamos un transporte más eficiente. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.